bueno soy gabriel nuevamente y acá en este momento te voy a estar mostrando un pie que armé que es bastante básico para la gente que quiere empezar con su canal de youtube y querés algo sencillo barato así yo empecé con el canal de youtube si ves mis primeros vídeos vas a ver que empecé a utilizar este tipo de cosas pero bueno acá te estoy mostrando como podemos ver acá tenemos este pie está hecho todo con caños lo que hice fue comprar los caños las tapitas y todo y después lo uní con el sellador después lo pinté de negro así quedaba mejor después le puse un tornillito acá en la parte de costado a ver si podemos ver ahí en la camarita ahora estoy filmando con el iphone así que estoy haciendo vídeos lo más rápido para poder subirlos y después acá tenemos mi super reflector hecho con una caja de gabinete lo corté por la mitad le puse papel de aluminio adentro y después con estas lámparas de bajo consumo y los porta lamparitas que tenemos acá ya puedo iluminar entonces lo que hacía era con el tornillo que tenemos acá lo colocaba así de este lado y de esa manera me iluminaba así que estoy regalando estas cosas si te interesa este tipo de iluminación y no querés gastar nada yo te lo regalo así que lo único tenés que hacer es pasar por mi negocio y te lo regalo y si no si estás en el interior me lo haces saber y te voy a estar mandando esto por encomienda así que nos vemos en el próximo vídeo voy a estar siguiendo así voy a seguir haciendo este tipo de vídeos cortitos para mostrar que lo que regalo que lo que vendo y bueno espero que te guste así compartirlo con tus amigos después acá tengo software si te interesa windows bueno este vista ya medio viejo pero es original de camtasia si querés editar vídeos está bueno es todo original lo que tengo y después acá tengo uno que es el windows 7 encaja si te interesa todo original pero esto lo vendo no lo regalo obviamente así que bueno voy a hacer más vídeos y nos vemos en un ratito